¿Cómo están? Soy Patricia Clark, agente inmobiliaria en Ottawa. Hoy quería hablar del COVID y la parte inmobiliaria, cómo la ha afectado. Mucha gente está preocupada, mucha gente que quiere comprar porque los precios se han subido y es una realidad. En el verano las estadísticas mostraron que las propiedades en Ottawa han subido aproximadamente 20% o un poquito más con relación al año pasado. Esto ha sido una sorpresa para todos, incluyendo a los otros agentes inmobiliarios, pero no quiero que la gente piense que no puede comprar. Este año todos mis compradores han tenido la oportunidad de comprar sus propiedades. Una de las cosas que debemos entender es que las propiedades las están poniendo por debajo del precio del mercado y por eso es que al parecer o la percepción es que se venden por muchísimo más. Y es cierto que se venden por más, pero mucho tiene que ver con el precio que se les ha establecido. Las ventas siguen, se siguen moviendo, hay casas en el mercado. Si ustedes quieren comprar, lo único que necesitan en realidad es un agente que los asesore en cuanto a estrategias, cómo comprar cuando hay una oportunidad, cómo se debe poner una oferta, cómo se deben proteger. Eso va a hacer que su compra sea exitosa. Cuenten conmigo. Básicamente mi trabajo es guiarlos paso a paso desde el principio. Yo los ayudo con la hipoteca, yo los ayudo con la búsqueda, yo los ayudo con las estrategias de compra, haciendo la oferta, negociando el bien inmueble por ustedes. Y luego una vez tenemos esa oferta aceptada, todo el proceso que involucra el cambio de título a nombre de ustedes. Entonces, cuento con todo el equipo profesional, trabajo con mi esposo Peter, que es un broker como yo, y él nació aquí en Ottawa, entonces tiene mucho conocimiento de los barrios, de las zonas y de muchas otras cosas, y ese es el apoyo que él me presta. Adicionalmente, como les digo, mi trabajo es guiarlos desde el paso número uno hasta que les entreguen las llaves, básicamente. Entonces, cuenten conmigo, Patricia Clark, agente inmobiliario en Ottawa. Mi página de internet es casasenotagua.com, está en español, también tengo una página en inglés, ahí van a ver el link en el lado derecho, arriba. Y bueno, se pueden comunicar conmigo vía WhatsApp, vía Messenger, Facebook, YouTube, donde necesiten. Entonces, también Instagram, obviamente. Entonces, gracias y los veo muy pronto. Gracias.